Las botas vaqueras nos encantan a todos, todos en algún momento, todos los hombres por lo menos, tenemos ese distinto de vaqueros, o sea, nos gusta el caballo, la fuerza, el campo, el chiflío de sus aires como dice la canción, y lo único que nos queda pues son los jeans, las chamarras camperas y las botas vaqueras, pero las botas vaqueras no son botas urbanas, no son botas para el diario, no son botas para el trabajo, sino es un trabajo en el campo directamente. Hay ciertos códigos y ciertas maneras de lucir una bota vaquera, y no queremos que ustedes se equivoquen poniéndose una bota vaquera cuando no deben ponérsela, hay que ponérsela en dónde y en cuándo se deben de usar. La bota vaquera está entre el arte popular, la cultura pop y la ropa funcional. Actores, políticos, cantantes las han usado, pero la mayoría de los hombres nunca ha usado botas vaqueras. ¿Por qué no intentarlo? Hoy en Estilocracia te invitamos a usarlas, pero primero conoce cómo y cuándo. Primero, no tienes que ser un vaquero para no apreciar y usar las botas vaqueras, cualquiera puede usarlas sin importar su profesión o estilo de vida. Reconoce una verdadera bota vaquera. Este tipo de botas son un zapato memorable de cuero de alta caridad. Recuerda que la bota original tiene una altura de 12 pulgadas, un tacón diseñado para aferrarse en la silla de montar y no tiene cordones. No te dejes engañar por la imitación. Tipos de bota vaquera. Hay cuatro tipos de puntas para identificar una bota clásica vaquera. Está la punta tradicional, la cuadrada, la snip y la redonda. La punta de la bota no tiene que ser muy delgada, pero sí cónica. Originalmente ayuda a deslizarse dentro y fuera de los estribos fácilmente. Si usas un cinturón y chaqueta, acompáñala con una camisa vaquera o con cuello junto a una corbata bolo. ¿Cuándo usar botas vaqueras? ¿Quieres innovar? Un look con botas vaqueras no se ve muy a menudo. De diferencia del resto, que no se atreve a usar botas vaqueras. Además, te conviertes en alguien memorable. Para ganar altura. Si eres alguien de baja estatura, tienes una razón adicional para usar las botas vaqueras, pues la altura del talón es de 1 a 2 pulgadas. 3. Te recomendamos mantener las botas vaqueras fuera de lo formal. No querrás parecer todo un excéntrico. Úsala solo cuando haya eventos sociales, festivales de música o algo parecido. Te agregan mucha masculinidad y agresividad. Lugares para usarlas. Los lugares para usarlas son las clases de baile, los restaurantes informales, las ferias, los conciertos y eventos parecidos. ¿Dónde no usarlas? En una primera cita, ya que dan una mala impresión. Tampoco las usas en fusiones políticas o en reuniones de trabajo, en cabinatas largas o en el teatro. Amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta pequeña cápsula. Espero verlos en la próxima, porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes, algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias.